Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación. Un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. En esta oportunidad vamos a tratar ahora, tiempo, lugar y postura de la oración. Vamos a ver, tiempo, lugar y postura de la oración. En la mayoría de los casos de los oradores, se han ocupado del tiempo, lugar y postura de la oración. Lo cual ante la presencia de Dios, no es de mucha importancia. Pero no deja de importarle mucho. ¿Ok? Vamos a analizar factores por separados. Tiempo. Tiempo. No es el tiempo de la oración lo que Dios toma en cuenta en lo absoluto. Podemos pasar toda una noche orando. Pero si la oración no se hace en ciencia, con el entendimiento, en línea con los pensamientos de Dios, esa verdad absoluta, esa verdad verdadera que ya tratamos, hemos perdido no solamente la oración, sino el tiempo de ella. La oración más corta registrada en las Escrituras, resucitó un muerto. La más corta. Pero se hizo en ciencia, en el conocimiento de Dios. Esta oración trata la resurrección de Lázaro, según Juan 11, 41, 42. No estoy en contra que pases toda la noche orando. Pero mide las palabras que le expresas a Dios en la oración. Eso es más importante que en el tiempo. Él se interesa más en el contenido de la oración que en el tiempo de ella. Lo otro que hay que entender es que el tiempo y la intensidad de la oración la determina el llamado, la visión y la misión que se ha recibido de Dios. Es decir, el peso en la responsabilidad que se tenga en estos tres factores que determina la voluntad de Dios en un individuo es lo que mide la extensión de la oración en todos los sentidos. Mire, nadie óyase nadie pudo haber orado más que Jesús en relación al programa de Dios para la salvación del mundo que Jesús mismo que sabía todas las cosas. que a Él fue a quien se le delegó la responsabilidad. Nadie. Por esta causa los discípulos se quedaron dormidos en el momento que Jesús les pidió que se mantuviesen en la oración al pie del monte de los olivos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y el destino del universo descansaba en el llamado la visión y la misión que Jesús había recibido de Dios. Por esto debemos ser muy cuidadosos de exigir intensas oraciones a quienes no tienen ni entienden el peso y la responsabilidad que conlleva ser representante del reino de Dios. Una de las cosas que me lleva a mí a ser apático en la oración es que yo no entiendo lo que es reino. Y yo no entiendo de esto, yo no sé nada, no sé lo que es reino, el propósito de la vida, yo no tengo visión, yo no tengo visión. Yo no tengo, si se puede llamar un peso, una responsabilidad de parte de Dios para un desarrollo, para un propósito. Entonces no tengo, no tengo suficientes motivos fuertes y serios como para orar. Y por eso no oro. Por eso no oro. ¿Quién tenía el peso del universo, de la salvación, la soteriología misma sobre él? Jesús. ¿Lo entendían los apóstoles? No, ninguno de ellos entendía eso. Ninguno de ellos entendía cruz, clavos, corona, diacrucis, el misterio del cambio, mesites, ser un mediador, ser sumo pontífice, ser un vicario. Ninguno de ellos entendió los incidentes que se dieron en la cruz en el punto de vista espiritual. En el fondo se dieron en los incidentes. Ellos no entendieron lo que es remisión, redención, propiciación, regeneración. Ellos no entendieron, ellos no entendieron que era la ascensión al infierno, el abandono de Dios, la resurrección al tercer día, ser atormentado tres días, tres noches en el infierno. Ellos de eso no entendían nada. Y por eso no tenían fuerza, no tenían un verdadero sentido para orar. Y por eso se quedaron dormidos. Entonces, una de las cosas que nos lleva a nosotros a ser apáticos en oración es que no tenemos sentido de reino, no tenemos conocimiento del propósito de Dios en relación a estas verdades. Como no sabemos nada, ¿para qué orar? Y eso es... Vamos al lugar. no existe un lugar específico para que la oración sea más efectiva. Donde tú estés, si la oración cumple con los principios, será escuchada y contestada por Dios. Jonás oró desde el vientre del pez y fue escuchada su oración. Jesús dijo a la samaritana que para Dios no hay un lugar específico para la adoración porque Dios busca algo más que eso. Es el mismo principio que se da en la oración. No es el lugar lo que Dios toma en cuenta, sino el motivo, contenido y la disposición que tengas para hacerlo. Eso es lo que Dios toma en cuenta. Si usted cree que por arrodillarse en el púlpito Dios le va a escuchar más, usted está bien equivocado. Mire, ¿sabe qué es el púlpito para los evangélicos? Soy el confesionario católico. El aceite es el agua bendita. La Biblia es la cruz. Un evangélico que no carga Biblia está mal. Se siente mal. Porque esa es la cruz de los evangélicos. La Biblia. Eso se llama bibliomancia. Hacen cultos a la Biblia. Bueno, el púlpito, mientras yo tenga el púlpito, más, más Dios me escucha. Ese es actudismo. Ya voy a explicar eso. Eso no procede. Un día estaba ministrando. El pastor pasó y dijo, bueno, con ustedes el maestro José Briseño. Tomé el micrófono y leí el párrafo bíblico y empecé a desarrollar el tema. Y vinieron tres hermanitos mientras yo estoy ministrando y pasaron al púlpito y se arrodillaron. Mientras yo estoy ministrando y se arrodillaron atrás de mí. Y entonces uno se fue en lengua. Entonces yo detuve la, detuve la, detuve la predicación, la exhortación, la enseñanza. Destuve el descubrir el pensamiento de Dios ante los que están presentes. Porque eso es lo que yo hago, descubrir el pensamiento de Dios. Lo mío no es tener un tiempo para que digan, predicó. No lleno mi, mis, mis exposiciones de, 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 de buletillas, de dígale que está a su lado, repita conmigo. El fuerte la pasó para el Señor. Maranata, aquí tú viene, aquí tú viene Maranata. Esa es una estupidez que no hace falta en un mensaje. Yo me considero comunicador de principios del reino. Punto. Y a eso yo me dedico a comunicarte verdades del reino. Y detuve. Me detuve. Y hubo un silencio. El pastor de la congregación pasó, me dijo, maestro, ¿se siente bien? Digo, sí. Y no. Sí de salud. No, por la actitud que tomaron los tres hermanos que llegaron a arrodillarse. Pero no entiendo, maestro. No entiendes qué. Es que ellos están hablando con Dios. Bueno, como ellos están hablando con Dios, Dios es buen comunicador y Dios es bien orador. Entonces Dios me dio a mí, no hables, no digas nada porque ellos están hablando conmigo y quiero escucharlo a ellos. Entonces, o ellos hablan con Dios o ellos escuchan a Dios. Pero las dos cosas no pueden ser. Maestro, y Dios no es unisciente. No puede Dios a la misma vez comunicar un mensaje y escuchar una oración. Sí, pero yo no lo digo por causa de Dios, lo digo por causa de Dios. No por Dios. Porque aquí hay una falta de respeto que mientras Dios esté hablando ellos vienen a hablar con Dios. Porque esto es una oración, es una comunicación donde Dios va a exponer una verdad y ellos están sentados escuchando y después según los que escuchen ellos vienen a hablar con Dios. Pero ahorita ellos tienen que escuchar. Entonces, mientras ellos estén allí yo no voy a seguir predicando. Porque ellos hablan con Dios o Dios habla con ellos. Porque ellos no tienen capacidad para las dos cosas. Dios sí, pero ellos no. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Entonces, se acercó el pastor y le dio la espalda. No, disculpe, levántese, siéntese para escuchar la predicación. Se levantaron, se sentaron, molestos porque yo interrumpí su conversación con Dios. Ay, ellos no interrumpieron la de Dios con ellos. Ellos no interrumpieron. Es como cuando yo estaba predicando y un hermano hablando en lengua. Había un saboteo siempre de una hermanita hablando en lengua y otra interpretando. Huequito que había en las dos, porque según aquella tenía el don de interpretación y aquella era el don de lengua. Nadie más interpretaba en iglesia, solamente aquella, porque es la única que tenía el don para interpretar. Cuando yo les enseño los dones del Espíritu te va a caer para atrás. Porque bíblicamente eso no, eso es basura dentro de la iglesia. Que el hermano habla en lengua, raca, raca, raca. Te dice el Señor que yo estoy aquí, raca, 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 que estoy entre vosotros, raca, 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 que vengo pronto, raca, raca. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no habla en lengua. La Biblia no dice el don de traducción, sino de interpretación. Es una cosa diferente. Le empezaron a hablar en lengua e interpretar. Yo la mandé a callar. Le dije un día con lo que trae un servidor, hermanos, al favor, mándame a callar a las hermanas. ¿Cómo? Que me mande a callar a las hermanas. Maestro, usted va a mandar a callar al Espíritu Santo. Acállese también un tancelero que le dice. Hermana, hermana, cállese la boca, cállese y siéntese, por favor. Eso el pastor lo sacudió. Pero el pastor es un hombre de Dios que me ama, me conoce, y dice, si, el Señor la mandó a aceptar porque aquí hay una verdad, aquí hay que aprender. Le digo, el Señor, ¿por qué la manda a aceptar? Porque la iglesia dice que el mayor es el que profetice que habla en lengua. Entonces, Dios no va a interrumpir la predicación de un mensaje que está exponiendo su verdad absoluta para usar a una persona hablando en lengua y interpretando a otra. Dios no es un desordenado, no es bíblico, no es cultural. La iglesia es que te calles y siéntete y que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Usted se calla la boca y siéntese. ¿Qué entendió? Entonces se le acabó la guachafita a la hermana. Tenían un truquito los dos. Maestro, usted ni siquiera se imagina las veces que me han interrumpido la predicación de esas dos mujeres. No te lo van a interrumpir más. La próxima me la mandas a callar también. La mandas a sentar. Se fueron. Después me dio, maestro, se fueron de la iglesia. Que se vayan, mejor. Se vayan. Entonces la gente cree que el púlpito, tú sabes, mientras estén allí es mejor. Y si están hincados más. Y si están tirados en tierra más. Eso no, a Dios no le interesa como este es tu motivo. Tu motivo. Se cree que Jesús oró en el examení con sus pectorales en tierra, transpirando el polvo de la tierra. Porque era la forma y la expresión más humillante de un judío hacerlo. Y se cree que Jesús lo hizo. Pero hubo otras veces que el puesto de pie oraba. ¿Ves? No es el lugar. No es el lugar. Entonces no hagamos de un púlpito un lugar de preferencia para la oración. Tomando la creencia religiosa y pagana que desde ese lugar Dios oye más la oración. De esa forma lo establecieron e hicieron de ellos una creencia a los abdotitas, descendientes de Aptón, sacerdotes de Baal, Dios de los ninivitas. ¿Por qué se dio eso? Le explico. ¿Se acuerda cuando la batalla que hubo Israel con los abdotitas? Y los abdotitas ganaron y tomaron el arca y la llevaron al templo de Aptón. ¿Se acuerda de eso? Y llevaron el arca porque había la costumbre de que si dos naciones se enfrentaban y la que ganaba pues era porque el Dios de esta nación le dio la victoria. Entonces el Dios de la otra nación tenía que pasar a ser adorador de este Dios. ¿Y quién ganó acá? ¿Quién fue el que prevaleció? Los abdotitas prevalecieron. y su Dios era Baal. ¿Qué hicieron? Colocaron el arca frente a la estatua de Baal para que el Dios de Israel que está en el arca adorara a Baal. ¿Se acuerda? y dice la Biblia que el otro día cuando llegaron los abdotitas los sacerdotes de Abdon de Baal consiguieron el arca inclinada adorando al Abdon la estatua la consiguieron adorando al arca entonces la agarraron y la volvieron a colocar pero la clavaron ¿lo ha leído? ¿cuánto lo ha leído? la clavaron y después que la clavaron el otro día cuando llegaron consiguieron a la estatua sin cabezas y sin manos o sea la estatua arrodillada postrada sobre el arca sin cabeza y la cabeza estaba puesta en el púlpito en el pedestal y las dos manos la cabeza indica autoridad y las manos indican poder o sea si el Dios de los Baal está sin cabeza y sin manos el mensaje de Jehová es aquí la autoridad y el poder la tengo yo entonces como como consiguieron la cabeza en el púlpito y las dos manos decidieron que desde ese lugar nunca más se adorarían y no entraría sobre ese lugar gente pagana y ese lugar llegó a ser santificado y consagrado y se creía que el Dios de los Abdonitas Baal escuchaba más la oración desde el púlpito que es de cualquier lugar eso es catolicismo decimos romano y eso es evangélico entró en la iglesia evangélica eso es paganismo porque donde usted ore Dios la escucha si su oración es en ciencia en el absoluto de Dios en el pensamiento de Dios en la verdad de Dios en el propósito de Dios con motivos correctos Dios la escucha y usted va a tener respuesta a la oración va a tenerla así A B blanco y negro va a tener respuesta usted se va a dar cuenta Dios quiere que oígame Dios no quiere que usted pase por la escuela por pasar Dios quiere que cuando terminemos esto usted tenga un carácter formado que usted salga volando usted debe ser un pocho y ser un águila ser un águila y que la gente diga wow es que la vida de la hermana Petra ha cambiado tanto la casa de esa mujer cambió su vida su vestir su semblante su rostro su sonrisa todo cambió porque hay un carácter formado acuérdese lo que le enseñé en algunas veces que toda promoción viene como producto de un ascenso si se acuerda de eso promoción tiene que ver con el con la expansión tiene que ver con el hasta donde Dios te va a llevar y el ascenso tiene que ver con niveles de autoridad ejemplo nadie es ministro de la defensa si no es general de división el ser general es el ascenso y el ser ministro es una promoción entonces Dios te va a promover de acuerdo a seas ascendido pero la promovencia la promoción y el ascenso viene como producto de la formación de un carácter tú eres formado en las verdades del reino vas a ser ascendido y vas a ser promovido por Dios y vas a ser usado grandemente por el Señor y esto no es un decir esto no es una forma como de sacarte un amén son verdades que están acá en la escritura aló por eso es que cuando Pedro quiso echarse un demonio un demonio no pudo se acuerda Señor le traímos a nuestros hijos a nuestro hijo a tus discípulos y no pudieron librarlo del demonio y Jesús le dijo hasta cuando estoy con ustedes hasta cuando significa señores cuando van a formarse en lo que les enseñe Pedro este género no sale este tipo de demonio no sale si no es con oración el término ayuno no aparece en el texto original el término ayuno fue añadido 355 años después de Cristo San Jerónimo Estridó el término oración es lo que aparece y cuando Jesús le dijo a Pedro este género no sale si no es con oración no está hablando de la oración común y corriente Jesús está hablando de intimidad está hablando de habitar en la presencia de Dios 24 horas al día ¿se acuerda de lo que le enseñe? el Salmo dice el que habita no el que visita hay creyentes que corren oral por las malas noticias que le dan usted está visitando a Dios usted no está habitando usted visita usted no habita entonces lo que Jesús lo quiso decir a Pedro fue Pedro si tú no mantienes una vida de intimidad con Dios y desarrollas esta vida y haces de esto un estilo de vida y habitas en la presencia de Dios 24 horas al día este tipo de demonio no va a salir porque tú no puedes darte el club o de dar una vida de delincuencia por allí estar orando en casos fortuitos porque lo que te llevan a orar son los temores las dudas las ansiedades y las malas noticias que te dan entonces tú quieres echarse un demonio nunca va a salir aló entonces el pensar y creer que desde el púlpito Dios no se oye más o que la oración es más efectiva es adgodismo es paganismo y a su vez es ignorar la unipresencia de Dios y la morada del Espíritu Santo en nosotros porque donde tú estés Dios puede estar no es que Dios está porque se nos ha dado un mal concepto de unipresencia unipresencia que Dios está en todas partes no la unipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiere por el lugar donde Dios no quiere estar no está entonces donde tú estés Dios puede estar pero de una cosa estoy seguro donde tú estés aunque Dios esté Dios esté el Espíritu porque mora en ti y punto entonces no hagas de un lugar no ahora si tú tienes un lugar en tu casa para orar y ese ese es tu lugar de acostumbrado para tener intimidad con Dios y eso está bueno que lo hagas no tengo problemas con eso pero no pero no 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 catalogues ese cuarto como algo divino como algo absoluto porque ahí hay solamente donde Dios te escucha no tú hiciste eso de un estilo de vida de entrar en ese cuarto siempre hazlo disciplínate en eso eso está bueno no hay problema hazlo está bueno no estoy en contra de eso pero no no santifiques ese lugar como algo propio absoluto porque es en ese lugar donde Dios te escucha en el baño no no postura independientemente como nos pongamos y donde estemos esto no determina el valor de la oración sea que estemos de pie de rodillas acostado sentado que estemos en el campo el monte la playa el baño en el cuarto por igual Dios no se escucha no se escucha la forma más eficaz de orar es en el en el trono blanco cuando estoy sentado allá oro cuando estoy bañándome mis lágrimas se confunden con el agua oro donde más me gusta orar la Biblia dice que Jesús puesto en pie y mirando al cielo oraba no descartamos que se dieron momentos en que se postraba y buscaba lugares solo para hacerlo pero no hizo de una postura ni un lugar un patrón ni un mandamiento para la oración donde estés puedes hacerlo hay dos cosas que Dios toma en cuenta en la oración lo primero es el contenido de la oración el contenido es tan importante que a Dios le dice más un silencio que mil palabras sin sentido un silencio que mil palabras sin sentido le dicen Dios más le dicen más a Dios una lágrima en una lágrima que tú derrames en silencio en esa lágrima van las más grandes palabras las más grandes expresiones para Dios el contenido tiene que ver con lo que le dices a Dios para él no cuenta para él no cuenta lo que tanto lo que dices sino porque lo dices el motivo de tu corazón por eso es que nuestra oración debe ser en ciencia ya lo dijimos con el entendimiento que esté ajustada a la voluntad el carácter de Dios a sus pensamientos que no rompa con los designios de Dios el mantener una vida de oración nos lleva a conocer los propósitos de Dios familiarizándonos con su voluntad y en este está la ventaja de hacer de la oración un estilo de vida en cada momento de oración que tengamos obtendremos nuevas experiencias llevándonos a conocer en detalle los propósitos de Dios para nuestra vida el orar es una de las formas y el medio que tenemos para formar un carácter en la oración acorde a su voluntad mientras más oremos más iremos conociendo su voluntad y mientras más conozcamos su voluntad más motivos tendremos para orar de allí la importancia y el conocer lo que implica el orar en ciencia la oración en ciencia es la que se hace en el entendimiento de Dios en relación a su naturaleza propiedades y sus obras virtudes conocimiento en nuestras posiciones en lo que somos tenemos podemos en Cristo Jesús nuestro beneficio en la herencia que tenemos como herederos nuestras bendiciones nuestro legado conociendo todas estas verdades tendremos fundamentos sólidos para orar en línea en el agrado de nuestro Dios oraciones que rompen totalmente que son herégicas y que son apóstatas delante de Dios los más grandes apóstatas en nuestras oraciones lo tenemos en la iglesia porque le dicen a Dios cosas que Dios no está de acuerdo que niegan la verdad y le añaden a la verdad Dios no te quiere así en la oración Dios te dice aprende a orar conóceme porque la oración en ciencia lo vuelvo a repetir es la que se hace en el entendimiento de Dios en relación a su naturaleza que usted sabe de la naturaleza de Dios en relación a sus propiedades sus obras virtudes la oración en ciencia es la que se hace conociendo nuestra posición en lo que somos quien es usted para Dios en lo que tenemos y en lo que podemos en Cristo la oración en ciencia es la que hacemos con nuestros beneficios en nuestros beneficios en la herencia que tenemos como herederos nuestras bendiciones y legados conociendo todas estas verdades tendremos fundamento sólido para orar en línea en el agrado de Dios lo segundo que Dios toma en cuenta la oración es el motivo en cuanto al motivo este debe ser correcto porque oramos y para que lo hacemos Santiago nos da una exhortación con el fin de que corrijamos o tengamos cuidado con el motivo en el momento de demandar nuestros derechos y no tener motivos equivocados al hacerlo Santiago presente esta verdad dice codiciáis y no tenéis matáis y ardéis envidia y no pedís y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros derechos dos cosas por las cuales no recibes una porque no has hecho de la oración un estilo de vida te lo presenta aquel texto no has hecho de la oración un estilo de vida tú no tienes una educación en la oración tú no crees en eso tú no tienes una vida devocional en la oración primero no recibes porque no pides y si pides lo haces con motivos incorrectos lo haces para malgastar lo haces para vuestro deleite para vuestros beneficios pero tú no piensas en nadie en la oración que hace entonces el motivo tiene que ser correcto yo vi un hermano con una camioneta pero una camioneta yo me la quedé mirando le digo señor ¿por qué le das ese y a mí no? está mal está mal la oración o no ¿por qué le das ese y a mí no? ¿por qué hay hermanos que están pendientes de la bendición del hombre y de la mía no? egoísto mucho egoísto mucha envidia hermanos que se molestan cuando tú prosperas y se alegran cuando fracasas me acuerdo el muchacho que era muy tragón pero tragón y cuando la mamá le servía a los hermanos le decía viste ve el plátano que le diste el plátano que le diste el más grande que el mío viste el plátano que muy bien el plátano y le das más arroz y le diste más carabota viste mami que no es mentira no un día la mamá hizo una paila de arroz con pollo y cuando va a servir dice mami ya se ve y no la mamá le dio tanta indignación que agarró la paila y se la puso en la pierna te la tragáis toda no me vas a dejar ni un huesito ni un pedacito y te la vas a comer toda Alfredo toda te la vas a comer se quedó mirando la mamá y dijo Bertia si a mi me das así como le dijeras a dar a ellos no 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 sabe cual fue la oración que yo hice a ver señor gracias por las camionetas que le diste a mi hermano pero yo quiero que me deje una a mi también así otra cosa porque que a él si a mi no nunca te olvides que Dios suple nuestras necesidades no en nuestros caprichos ni en nuestras vanidades por eso no estoy de acuerdo con pactar que no es bíblico los hombres no están en el nivel para pactar con Dios Dios es el que pacta con los hombres tú le puedes proponer a Dios algo Dios decide si tu proposición es pacto pero la mayoría de las veces nosotros pactamos ¿con qué motivos? con motivos incorrectos con lujuria con codicia para eso lo hacemos tratando de torcerle a Dios el brazo en un pacto porque si yo le pacto si yo pacto con Dios por una camioneta pues él me la tiene que dar aunque no esté capacitado para recibirla él te la tiene que dar porque ya pactaste si alguien le dice pacte con Dios para que Dios le dé basura eso es falsa doctrina esa es la forma más fácil de atracar al pueblo dentro de la iglesia de quitarle dinero a la gente ahora ¿por qué usted cree que no me invita? ¿quién me invita con otro mensaje? nadie nadie si hablamos a las primicias creo en primicias y no creo creo cuando tú dispones en tu corazón tú dispones en tu corazón dice el Señor yo propongo que el primer sueldo del año va a ser tuyo y tu motivo es correcto Dios bendice esa bendición Dios bendice esa actitud tuya entonces Dios no lo está viendo tanto como primicia sino que el motivo de tu corazón es tan grande que le das a Dios el primer sueldo eso es lo que Dios está viendo el motivo no la primicia sino que tu motivo te llevó a darle lo primero porque la primicia es una fiesta que se celebraba entre el pueblo de Israel y se celebraban siete fiestas porque no más que celebramos una sola porque las otras no porque las otras no hay plata no más que plata en primicia y la forma de atracar al pueblo es quitarle dinero a la gente entonces si creo en primicia cuando tú dispones en tu corazón hacerlo pero cuando un ministro sube al púlpito y dice hermano el que no le dé a Dios las primicias en este año le va mal al año no vaya bañese aló entonces nunca olvides que Dios suple nuestras necesidades no nuestros caprichos ni nuestras vanidades cuando oremos debemos tomar en cuenta que lo primero que tienes que salir beneficiado es el reino lo demás es añadidura nunca debemos quitar a Dios del primer lugar Él es el centro de todas las cosas cuando demandamos pensamos en nosotros y no en el reino nuestras prioridades son equivocadas y por ende motivos incorrectos primeramente el reino porque y para qué estás demandando y por esta causa nosotros cercenamos la posibilidad de recibir las cosas de Dios en nuestra oración porque nuestro pensamiento está en nosotros ni siquiera en el prójimo en nosotros Jesús dijo que el reino es lo primero ocúpate del reino de Dios y Dios se ocupará de ti primeramente eso mirar buscar digo Jesús primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas ¿cuáles cosas? ¿de qué viene hablando Jesús? del vestir del comer cuando Jesús tiró esto al aire digo más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas de las cosas que Jesús está hablando de las que viene desarrollando en el tema del vestir y del comer porque en eso piensan los gentiles que se afanan por el comer y por el vestir entonces cuando Jesús le habla a una oveja Salomón que aún contó su gloria no se vistió como Dios viste a las flores entonces dice ustedes son ustedes son gente de reino ustedes son mis discípulos y tienen que pensar como piensan los reyes su pensamiento tiene que estar pensamiento en el reino no como piensan los gentiles el que los gentiles piensan en que comer en que vestir y se afanen por esas cosas y se preocupen por esas cosas eso es el problema de ellos ustedes no son gentiles ustedes son del reino piensen en el reino y mi Dios se ocupará de todas estas cosas buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas ¿cuáles cosas? el comer y el vestir Dios se las va a dar a ustedes por añadidura porque ustedes son parte del reino también eso es lo que Jesús viene hablando en conclusión puedes dedicarle todo el tiempo a la oración estar en el mejor lugar y buscar la mejor posición pero si la oración no se hace en ciencia en el conocimiento de Dios y si no se llevan buenos motivos para Dios no cuenta lo que tú estás presentando en la oración así es así bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058 416 860 7602 0058 414 9992 o al 0058 121 737 3387 escríbenos a los correos electrónicos josebriceno 77 arroba hotmail punto com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno punto blogspoc punto com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación